La Blanca Navidad En las almas el mundo se llena de ilusión Oh Blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz, alegría y amor y bendición La Blanca Navidad llega Y nos alegra el corazón En las almas el mundo se llena de amor Para todos Que escuchan mi canción Felices Navidades y próspero año nuevo De tu amigo con amor ya colará Felices Navidad Así es como yo quiero estar Ella se fue y yo me quedé Y nada ya se puede hacer Toda la noche bailaré Con señoritas que saldré Y nada ya se puede hacer Si ella te dice Que quiere volver Dile no Que me marché Ándale Toda la noche bailaré Con señoritas que saldré 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 Al mañana me oye, todos los domingos por ser ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Ven, porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí, pues para mí Pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Porque te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré En un sitio muy lejano Con las manos extendidas Buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito Que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer Por primera vez A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo 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 Amigo, en sueños te amaré. Amigo, en sueños te amaré. Tú cumplías aquel día veinte años y ocultabas en tu alma mi promesa de volver. Pero recuerda que yo te amé y que en mis brazos fuiste mujer por primera vez. Eh, 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 a ti mujer, donde quiera que tú estés. Mujer, mujer, yo te llevo a hablar de piel y aunque no viva contigo en sueños te amaré. Eh, 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 a ti mujer, donde quiera que tú estés. Mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo en sueños te amaré. En sueños te amaré. En sueños te amaré. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh! Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Quiero mirarme en tus ojos, me veré en tus labios Verme junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Oye, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Quiero mirarme en tus ojos, me veré en tus labios Verme junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Oye Oh, bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Era un 7 de julio cuando la vi Me quemaron sus ojos como el carbo Y sentí por mis venas un son permi Con los siete toritos de la pasión Buena roca en la cabeza La camisa, el pantalón como la cal Y esa estampa de nobleta Que es la misma de tu dedo hasta el ronca Y al son de guitarras, la J Navarra Que me hizo soñar No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera La Mancana No te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra Que por ti pondré bandera Si lo manda tu persona Flor Morena No te vayas de Navarra Nunca más en la vida la he vuelto a ver Porque un 7 de julio la conocí Y cayó bajo el tono como un clave En la fiesta Navarra de San Fermín A la Virgen Macarena Le pedí que me mandara otra ilusión Pero esclavo de esa pena Su recuerdo me requema el corazón Y un llanto de amores Deshoja mis flores Con esta canción No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera La Mancana No te vayas de Pamplona No te vayas de Navarra Que por ti pondré bandera Si lo manda tu persona Flor Morena No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra Penso que un sogno cosí Non ritorna mai piú Mi dipingevo le mani Y la faccia de blu Oh, e d'improvisto venivo dal vento rabito E incominciavo a volare nel cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, oh Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù E volavo, volavo felice Più in alto del sole e ancora più su Mentre il mondo piano piano spariva lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per me Volare, oh, cantare, oh, oh, oh Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù E continuo a volare felice Più in alto del sole e ancora più su Metti il mondo piano piano scompare Negli occhi tuoi blu Negli occhi tuoi blu E continuo a volare E continuo a volare E continuo a volare E continuo a volare Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù Nel blu Dipinto de blu, feliz de estar en la ciudad. Dipinto de blu, feliz de estar en la ciudad. Para siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu distancia me recuerda mi irremediable dolor. Relógete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. De tener el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Relógete en tu camino. Relógete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. De tener el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Un día, una fiesta guía en la prisión, la orquesta de los precios empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y todo el mundo se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión. Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Tú nos dijo mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo alargar Haz lo que quiera pero yo no voy, no puedo dejar de bailar el rock Todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock ¡Qué! 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 El 47 dijo al 23, óyeme mi guate y vamos a bailar Para ti volando a rocándole al El rock de la canta va a comenzar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo baila, la prisión Corrieron a bailar el rock Blue, blue, zanzu, como vive Blue, blue, zanzu, como vive Blue, blue, zanzu Oh yeah, blue, blue, zanzu Come on baby, baby, dance, rock and roll Ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, ven a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Oh yeah, todo el mundo en la prisión Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Trenza llevabas tú Y en la mirada la luz del cielo azul Hoy tan altiva vas Y sin las trezas muy cambiada estás Al verte vuelven esos sueños De primera juventud Mi primer amor Ya sabes que lo has sido tú En el colegio fue Donde una vez te escondidas te besé Trenza llevabas tú Trenza llevabas tú Y la mirada como el tierra tú La primavera ha pasado Mas hoy a tu lado Este anhelo mayor Que nuestros sueños Que nuestros sueños de niños Por fin se conviertan En gran amor Trenza llevabas tú Hoy tan altiva vas Y sin las trezas muy cambiada estás Al verte vuelven esos sueños De primera juventud Mi primer amor Mi primer amor Ya sabes que lo has sido tú En el colegio fue Donde una vez te escondidas te besé Trenza llevabas tú Y la mirada como el cielo tú La primavera ha pasado Mas hoy a tu lado Es mi anhelo mayor Que nuestros sueños de niños Por fin se conviertan En gran amor La primavera ha pasado Mas hoy a tu lado Es mi anhelo mayor Que nuestros sueños de niños Por fin se conviertan En gran amor La primavera ha pasado Mas hoy a tu lado Es mi anhelo mayor Que nuestros sueños de niños Por fin se conviertan En gran amor Valentia 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 Es la tierra de las flores De la luz y del amor Valentia Valentia Tus mujeres Todas tienen De las rosas El color Valentia Al sentir como perfuman De tus huertas El azar El azar Quisiera En la tierra valenciana Mis amores A encontrar La blanca barraca La flor del naranjo La huerta florida De almendros De almendros y flor El tuyo El río de plata El cielo turquesa El sol valenciano Van diciendo adiós Los sabores En valentia En valentia Son floridos Como ramos De atar Quereres En valentia Sus mujeres Con el alma Suelen dar Pasiones En la tierra valenciana Si te das de corazón Sus hembra Pon en alma Y pon en vida Es un beso de pasión ¡Gracias! 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 Gracias.